Marfil Ya no tomes mucho, deja de beber Ya habrá otro cariño para tu querer Deja esa locura, ven a disfrutar Que la vida es linda, disfrútalo bien La vida te espera para ser feliz Amores y cariños pronto los tendrás Que la vida te espera para ser feliz Amores y cariños pronto los tendrás Ya no tomes mucho, deja de beber Ya habrá otro cariño para tu querer Deja esa locura, ven a disfrutar Que la vida es linda, disfrútalo bien Que la vida te espera para ser feliz Amores y cariños pronto los tendrás Que la vida te espera para ser feliz Amores y cariños pronto los tendrás Que la vida te espera para ser feliz Amores y cariños pronto los tendrás Que la vida te espera para ser feliz Que la vida te espera para ser feliz Amores y cariños pronto los tendrás Amores y cariños pronto los tendrás Amores y cariños pronto los tendrás